Ok, oh no no, ah shit no, me voy a agarrar una madraza, espérense tantito Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad, continuamos con todo, con Tokio, Japón A darle a esto que es este, Shakedown Hawái Y nos quedamos en que ya estamos haciendo más business y business y más business por toda la maldita isla Porque queremos ser dueños de todo esto, queremos ser los magnates principales en vez de ese maldito Frigger Button O como se llama, Feather Button, algo así, no sé Pero bueno, no sé si había comentado antes, creo que no, que este juego es actual, o sea, tiene un año de haber salido más o menos Y que había salido para varias consolas, aparte de la compu, o sea, en Steam vaya, como el que estamos jugando ahorita Estaba saliendo para Wii U, o sea, Wii U que es una consola que ya lleva muerto unos par de añitos Y también para, incluso el PS Vita, o sea, otra, otra, otra consola que lleva muertos bastantes años Y salió ahorita, de hecho, así es que miran, qué bonito, qué bonito que estén creando juegos para estas, bueno, nuevos juegos para estas consolas olvidadas, ¿no? Pero aquí estamos, muchachos, nos hablaron de, de otra vez del estudio este ¿Qué tengo que hacer de dispararle a esa madre? Ah, sí, miren Uh, está muy fácil, está muy fácil, papi, está muy fácil Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón Justamente está muy fácil Sí, vete al demonio, mijo, me dijeron, vete al demonio Dispáralo al mega cañón, perfecto, señor Yo le disparo, órale, vais al demonio, señor, vais al demonio Para, tengo que darle una madre a este, güey ¿Por qué tengo, qué voy a decir de la policía? ¿Cuál policía? Si estoy en un programa de televisión Si estoy bajo la jurisdicción de los estudios Televisa Chapultepec o algo así O, no sé, pero estoy, este, en una jurisdicción diferente a la normal, ¿no? Ah, cierto, otra vez, qué idiota Me paré donde no tendría que ser Ah, muérete, maldito cañón del, del demonio Aquí vas a ver, vas a ver Ay, espérate, perro, ay, co de tu madre Ven aquí, ven aquí, ven aquí Eso, aquí lo estamos disparando con Tokio, Japón Aguado, aguado con el licuado, porque si no Aquí no surten Sáquese, ay, cabrón Mate, 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 mate Mándalo Eso Ya necesito, ah, ya necesito vida Miento, miento, yo agarré una por si las moscas Ahí está, perfecto, ya está, ya está yendo, ¿no? Está yendo, vámonos Demonios Qué poquitas balas me dan Ay, co de tu pincho, madre Qué poquitas balas me dan, muchachos Pero creo que son las suficientes para deshacerme de este pinche cañón asqueroso Yey, yey Vitoren, mi nombre, muchachos Que valga la pena todo este desgaste de articulaciones que estoy teniendo, ya ven Vuelve, espera por nuestra llamada y nos veremos pronto Les gustaste, muchachos, les gustaste Miento, estamos sacando un cambio de este pinche programa Porque si no, que de hecho ya llegamos bastante bien Hemos comprado muchas de las, de las, este Viviendas y negocios que hay a los alrededores Y ya estamos pasando la chida, eh Ok, ok, dice ahí que Limpia toda mi agenda, estoy dentro Perfecto, sabía que podías hacerlo No sé qué vamos a hacer Pero mira, dijo yes, oh my good Qué onda, qué onda Featherbutton compra la isla más, el yate más grande de toda la isla de Hawaii Hijo de tu madre Que no cosas más importantes que, que este, poner en los periódicos, demonios Eso es un helipuerto, hijo de maldito Featherbutton Me está embarrando todo esto en la cara, muchachos Está poniendo, es que se dan cuenta Este Featherbutton es un magnate total Tiene este sombrerito de copa Tiene todas esas cosas Yo, pues vivo como, como buen hawaiano Con mis, este, camisitas floreadas, de saquito La verdad, sí lo veo un poquito desalineado No sé ustedes, muchachos Pero a mí me parece que está muy desalineado Ahora que tenemos que ir No, no vi la, la misa Ah, nuestra casa, perfecto Vámonos ¿Qué onda? ¿Qué nos falta? Vamos a agarrar vidita Porque nos quedó un poquito bajita Después del programa ese Ok Oh, mira, tengo un buen de cositas Ay, qué bonito baño tengo Mi camita Un miche, este, billarcito No, es una mesa de apuestas, ¿no? Quietos Aquí están los cargadores que les decía, muchachos ¿Se vieron? Encontramos uno Bueno, aquí es donde dejé mi cargador Oh, perfecto ¿Cuántos llevamos? ¿Siete de treinta? Demones Yo pensé que ya llevaba al menos la mitad Qué rayos, qué rayos Y ahora Ok, pues deja llevarme esto, ¿no? Ok, ya lo rompí Me valió madre, ¿va? Ahora Pues ya llegué Ah, es que no tenía que entrar Tenía que estar aquí Ja, ja, ja Bueno, encontré un cargador Ese estuvo bueno Está bueno Desarrollo personal Perfecto Proteína Ay, cabrón Estás tomando mucho de este cereal, ¿no, hijo? Estoy tratando de ponerme mamadísimo Como el Shaq Como tu entrenador personal Pero no está funcionando A ver Es que tienes que ver la letra pequeña, muchacho Tienes que leer siempre las letritas chiquitas Dice Esto no tiene 13 gramos de proteína Dice Ya ves Dice que tiene 13 gramos con leche O sea, la leche aporta los 12 gramos normales, ¿no? Y tiene uno nada más Ya ves Sabes qué más Sabes qué más tiene 13 proteínas 13 gramos de proteína con leche El aire Idiota Ay, es que También es muy engañosa la publicidad, muchachos Siempre que compren algo Vean ahí Bien lo que dice Siempre tienen asteriscos o un número Para que puedan ver qué rayos Es lo que realmente te quieren vender, ¿va? Ok, necesitamos Oh, este güey Bueno, está bien Necesitamos entrar al negocio de los cereales Este güey quiere entrar en todos lados Vamos a ver si podemos encontrar Algunas compañías que quieran vender Además, encuentro que estos Comerciales Tienen una Un ¿Cómo se llama? Un envase muy brillante Un diseño del envase muy brillante Debemos de tratar de adquirirlos también Chingue su madre Ok Sí, 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 señor Espere A ver ¿Ya fue a hablar o qué tranza? Está bien, los encontré Ay, qué pinche rápido Eres cabrón No te tomó mucho, de hecho Lo siento Sí, 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 señor Pero Los comerciales De esa firma De comerciales Mejor dicho No son fáciles de obtener Pepepepe Pero Pero Entonces no cree Que tenemos mucha suerte Con estas Compañías de cereal La persona que Que está a cargo No se intimida fácilmente ¿Intimidar? ¿Qué es lo que crees que yo hago? ¡No, no, no, no! Solo quiero discutir Genuinamente con él O más bien Gentilmente Solamente una Pues sugerencia De De negocios ¿Verdad? Vamos a ver Qué sugerencia Cómo están nuestras sugerencias Yo la última vez Que sugerí algo No salió bien La verdad No salió nada bien Ok, esa compañía será mía Dice el carnalito Todavía tenemos tiempo ¿Dónde está? Ah, la madre está lejita O sea ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ah, ya! O sea, hay güeyes Que venden Armas en el mercado negro Bien todos Pues yo todas mis armas Las he encontrado En toda la isla Una vez encontré Mira Ah, cabrón Ah, caray O sea, tenemos que encontrar uno Para Ay, cabrón Ya les destruí ahí el negocio Tenemos que encontrar uno Para que nos venda Pues Armitas Ah, yo creo A ver Tenemos que ir ¿A dónde estamos? Ay, perdón, señor Discúlpeme La vida Estamos yendo hacia La misión O hacia el mercado negro De armas ¿Eh? Tenían de poner mejor Un anuncio Están como muy expuestos ahí Oye, esa isla está muy cabrona A ver, mira Este queda cerca Vamos a ver Este queda cerquita Solo a 1400 piquitos Celes de distancia ¡Chíngale! ¡Chíngale! ¡Guado, guado, guado, guado! Vertebra Bueno, ahorita vengo Voy nadando Voy nadando No, creo que aquí hay El puente está aquí Creo que sí me vi un poquito Exagerado Al tratar de irme nadando Hasta allá Ahora Aquí está el puente ¿Ya ven? Por permiso Permiso Voy a comprar un arma Digo Nada Voy a ver ¿Qué hay por aquí? Con permiso Buenas Ahí está Buenas tardes ¿Qué onda? Oye, ¿qué estás buscando? No, mi amigo Mi amigo Necesito algo Que realmente Encienda Pues una Una habitación en fuego Tú sabes ¿No? Tú sabes Cómo está esta onda Ok Ah, ya me lo vendió Oye, qué pinche rápido Bueno Está bien, muchachos Ahora vamos Buenas Con permiso No se pongan el camino Buenas Ay, güey, pinche policía Pensé que se había prendido La La alarma de la polis Muchachos Yo creía Ya estaba en problemas Me encanta Como ¡Ay, evité a la policía! Por poquito me los encontraba Ya ven que son castrosos Son Son Medio bobitos Pero sí La verdad Son bastante difíciles De quitar encima Mientras no estaba grabando Andaba dando vueltas Por la ciudad Para ver qué tranza Ay, cabrón Me fui por un lugar Por donde era Bueno, ahí está Y entonces De repente Me robé una de estas de café Ya ven que Nos tenemos que robar unas Para que nuestro café Produzca Pues granos más baratos ¿No? Así que entonces Lo que hice fue Ah, caray ¡Ah, no seas mamón! Ah, no, es aquí Es aquí Eso, ya llegué Buenas, buenas ¿Qué hay aquí? Ándale Oh, ok Tengo que hacerle una oferta Quiero adquirir este Fino establecimiento Gracias Lárguese de mi oficina ¿Eh? No sé qué chingas Club Hopping Club Hopping No sé Pero le dijo que se largara Así que ¿Qué? ¿Qué? Debo decirle que Ah, bueno Algo así que lo va a despedir ¿No? ¡Wow, wow, wow! Ni siquiera ha escuchado Mi oferta A ver, hijo de tu madre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta es mi oferta, perro! Toma la base ¿Te va a gustar o qué tranza? Eso es, eso es Firma, firma Ahí mismo, ahí mismo Perfecto Ya tenía acomodado Un, este Un contrato Por si las moscas Lo compramos Claro que sí Ya estamos cerca del millón Muchachos Les dije que compré muchas compañías Ya les dije Compré demasiado Ahí está Vámonos Ahora vamos por nuestra Nuestra Firma De Ah, vamos a comprarla también También era de ellos Perfecto Estaba barata 5 mil bolas Por firma de De mercadotecnia Muchachos Bien, bien, bien Hiciste buen trabajo Inflando el precio De esas casas Pero Necesitamos hacer Un pequeño corte Ok, no es Es que vamos a agarrar Estos condominios Y apartamentos Y construir también Ahí como chingados No Ahí vamos a agarrar unos Ah, mira Ya se abrieron más He comprado muchas De esas casitas Muchachos Eso ha aligerado El precio de los Negocios Que están alrededor Eso es todo ¡Mira, granadas! Quiero granadas ¡Oh! Ya adquirí Cada, pues Crafty Es como de Manufactura Algo así En toda la isla Supongo ¡Oh! Es cosa Lo que el doctor Nos ordenó Así que Bien tarde Con todo Este güey Me encanta Me encanta Como habla Seguramente habla Así Si no habla Así Que desperdicio Ok, ya nos Abrieron un poquito Más Bien, todos Dale un push Dale un push De marketing ¿Dónde está El marketing? Aquí Este No va Este Este Perfecto Vamos a comprarle ¿Cuántos? 8000 barras Ponle aguacate También, chingo Cómo no Espérame Quiero esas cosas Quiero esas cosas Yeah Ah, caray Ah, es un reto Mano, no lo echamos Muchacho Venga ¿Qué onda? Buenas tardes ¡Tómala! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, idiota! Morí, morí Me emocioné un poquito Me emocioné un poquito Muchos Pero lo vamos a hacer ahorita ¡Tómala! Eso Toma, muchacho Una grata Hace falta una Tanta falta una de ti ¡Tómala tú también! Un carrito Ya debe venir la policía De la policía Viene, 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 viene ¡Ah! ¡Ay! Joder, tu mami Sorprendí este perro Estaba de Estrópolis ¡Es el café! Me caes mal, cabrón ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, la pura destrucción! ¿Cuánto faltan nueve segunditos? Venga Tenemos que llegar al Dorado ¡Al Dorado! ¡Ah, está! ¡Dorado! ¡Ah, shit! ¡Ah, corre! ¡Ha vinto otra cosa! ¡Venga! ¡Oh! ¡Sí! ¿Cuánto sacamos? ¡Ah! ¿Me da ella de plata? Estuve muy cerca, ¿verdad? ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! Bueno, estuvo bien, estuvo bien Todo bien, supongo que esta Con eso nos mantenemos bien ¡Ah, me quitaron mi carro! Vamos a llevarme a esta madre A ver qué demonios Ahí está Ya vieron que ya compramos Este... Firmas de marketing Ya tenemos Ya poco a poco Nos estamos haciendo Del control de la isla Al menos De la sección de productos Muchachos Vamos a tener Un chingo de manufactura Y a ver que tenemos Un buen de Ahorita ya estamos Cereal Creo que el de fibra No, no, no Estamos haciendo esteroides Algo así Hechos con Básicamente nada Buenas vuestras En aquí tantito Eso, chinga Lo dejé Pero como ¡La que clave! Como guante, muchachos Como guante Señor Acerca de la división Ah, chocolate también Acerca de la división De chocolate ¡Eh, sí, sí, sí! Déjame ponerme Nada más mis calcetines Ah, caray ¿A qué se refiere? ¡Oh, mira nada más! ¡Dame it! ¡Dame it! Ya los rompimos Ahora, ¿qué rayos? ¿Qué demonios, Ron? Estas calcetines Son basura Tal vez Pues Ordenó los Equivocados, señor ¿Cuánto que va a poner Una empresa de calcetines? ¡Eres predecible, muchacho! ¡Eres predecible! Nada, en cierto A ver, vamos a ver Si es cierto Sí, sí, cierto No, he estado comprando Los mismos Por años Este empaque Es idéntico Pero las Las calcetines Que vienen dentro Parecen ahora Un pinche pañuelo De papel ¡Demonios! Ok, pues debe ser La calidad No debe ser la misma Bueno Ok, me refiero Señor Que exactamente Lo que está Lo que está haciendo Con las barras De chocolate ¡Ah, maldita sea! ¿Cómo se supone Que voy a usar Sandalias Si mis malditos Piecitos Están ahí sueltos? ¿No? ¡Señor! ¡Señor! ¡Ah! Se fue, se fue ¡Ah, ya no tengo! ¿No tengo zapatitos? ¿O algo así? El señor olvidó Sus calcetines Ok, vamos a comprar Una de calcetines ¿O qué, chingados? Otra vez vinieron A ver qué tranza Ya llegaron A la división De chocolate ¡Tenemos que ir! Tenemos que ir Dime que tenemos Que darles en su madre ¡Venga! Ahora sí nos dejaron La camionetita Mira qué buena onda Conozco un atajo Muchachos Conozco un atajo ¡Ah, shit! No funcionó ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces por acá Tenemos que seguir ¡Lol! Iba limpio Iba tranquilo Iba bonito Todos íbamos alegres ¡Demonios! ¡Demonios! Vamos a ver Si podemos ¡Ahora el hijo de pincho madre! ¡Ahora el pincho polis! ¡Ahora el pincho polis! ¡Ahora el pincho polis! Chingar su madre todos Vámonos Vámonos Ya con eso ¿Ya vieron? Fue suficiente Fue suficiente Pero es que a la polis También le gusta irse En sentido contrario Vamos a quitar los carros Chingar su madre Está perfecto Con permiso Con permiso Aguas, aguas Que les cae la voladora Perfecto Ya está la entrada bonita ¡Oh! Estaba la polis ¡Vámonos al demonio! Estás muy tranquila Como para que nos llegara acá Los de Los de regulación ¿No? ¿Qué pasó? Bueno Ya no Estamos Este Tenemos prohibido Llamar a nuestro producto Chocolate ¡Ah! Es como ahorita ¿No? Que ponen los pinches hexagonitos O no Octagonitos negros Que dicen Exceso de calorías Exactamente Así es lo que pasa Entonces ¿Cómo demonios Vamos a llamar Sustitutos de chocolate ¿Chocolate real? ¿O cómo? ¡Ah! Tenemos que llamarle Ahora barra de dulce ¡Ah! Ok Ok Están empezando a hacer preguntas No podemos dejar que eso pase Bueno señor Si no lo cambiamos Entonces ¡Ah no! Señor Vamos a hacer que cambien El nuevo La nueva envoltura Antigüita Ok Ya lo compramos ¿A qué hora me llega O qué tranza? Oye amigo Tú todavía tienes Todavía ese Ese Programa ¿No? De diseño Bien 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 ¿Dónde te veo? En la estación del metro En 15 minutos Perfecto Te veo ahí ¡Vámonos! Quítense que llevo prisa ¿Ya vieron? Quité los carritos Se fueron todos al demonio Así tienes que tratar Muchachos A las empresas Es policía Ay nos vemos Oh shit Qué bueno tener a policía Quítense Sí Qué bueno que A ver de este lado Chibodo Fíjate mijo También vas con el pinche celular Caramba Demonios Sí entonces Así tienen que tratar A los Del gobierno Que vengan a intimidar Muchachos Si vienen con buena intención Pues sí sea amable Pero si vienen de mamones Pues qué le hacemos ¿No? Ahí está Ahí está Venga Vamos al metribir ¿Quién me está esperando? ¿Y dónde? Estamos en la 6 ¿Y dónde me está esperando? ¿O fue ahí? A ver espérate Ah está aquí atrás El pendejo Con razón Buenas Qué tranza ¿Dónde estás mijo? Y es ya se tardó El huevón Este 15 minutos Después Pinta madre Está ahí no viene El cabrón Voy a estar otro rato Ahí ¿Va? 30 minutos Después Al menos que pase Aquí uno de raspados Para pinches Alivianarme La calor Dos horas Interminables Después Hijo de tu madre ¿Por qué Todos en este lugar Son tan pinches Huevones Maldita sea? A ver Carnal ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Puedes Este Este Espiar ¿Cómo chingas? Trackdown Puedes checar ¿No? ¿Dónde vienen Los clasificados De un vendedor? Es que perdí A su dirección Y quiero saber Pues a ver Qué tal Si está muerto ¿No? Qué tal Ok Un segundo Puedes rastrear Se me olvidaba La pinche palabra Rastrear Ok Ya nos mandó Oye ese cabrón Es como el güey Que salen duro De matar Muchachos Que era un sujetín Que era como el hacker En esos tiempos Pues no había Unas supercomputadoras Simplemente eran Pantallas con Letritas verdes Pero güey Se rifó Sacó un chingo De millones De una bóveda Ese güey Es mi héroe Pues ese güey Te lo encargo Muchachos Pues ese güey Se parece a este carnal Que tenemos Ah caray Holy moly Este sujeto Es una especie De acumulador El maldito Mira nada más Es un letrero Esa madre enorme Que ching Como chingas Lo metió ahí Este lugar Parece que se está Cayendo a pedazos Como demonios Voy a encontrar algo Sin romperlo O algo así Encuentra el software Supongo va a estar Brillando O algo así Puta Males de pollo Ahí está No creo que un CD esté aquí Y si está Si estuviera Nunca lo encontraría Demonios Ah shit Avión no Ah que asco Que asco Donde está Mi gel antibacterial Ah Ah shit Muchachos Ah shit Estas son aguas negras Estas son Ah la madre Que es eso Que chinga Está cayendo No sé Pero voy a jalar eso Ah mira Ah Espérate Dijo que era para Lavar mis manos Que buena onda ¿Qué chinga Están cayendo Bolsas de basura? Creo que si Que asco Imagina Es el pinche Vamos a amar esta cosa Ay wey El drenaje de la isla De Hawái Nada más Que asco Y todo va al mar Mira que hermoso Que lindo Donde tú vas a echarte Tus pinches Chapuzones Y abres los ojos Y abres los ojos Y hasta te echas Unas gargaras Ahí cae el drenaje De estos cabrones Que pinche asco Ahí está A ver que demonios Lo tenemos que comprar A huevo Bueno Ganas esta vez Ahí te va una suscripción Pro normal Tranquilo Shit Maldita sea Es que Ah este wey anda Cargando su pinche Tubo Vamos a darle una Calentadita al carnal Ah el hijo de su madre ¿Por qué cargas Con un Hijo de tu madre ¿Por qué cargas Con armas Que no ves que es peligroso Mira pueden matar gente Mira ¿Ya ves? Maldito Lo bueno es que nosotros Somos responsables Muchachos Somos muy responsables Ya llegamos ¿Qué pasó? Ok ¿Qué es ese olor? Shh Cállate No pasa nada Olvídalo Ya tengo el maldito software ¿Lo sabes usar o qué rayos? Ok Chocolate Oh ya Vamos a cambiarle Y ponerlo Saborizado A chocolate ¿No? O sea Un Más bien Una Barra de ¿Cómo se llama? De dulce Con sabor a chocolate Eso es lo que dice Y muchachos Allá afuera O sea en el mundo real Hay dulces Así que nosotros Pensamos que es chocolate Inel Es puro pinche dulce Es pura pinche azúcar Ok Entonces El chocolate será grande Entonces va a estar bueno Así que Le va a llamar la atención Y casi la gente No va a beber La pues La letra chiquita Así que no hay problema Ok señor Mira el mismo Se lo rifó Ahí el pinche este El diseño Y empezó a imprimir En chinga Para que vean Los que dicen No ya no Ya estoy muy grande Para aprender Pues este cabrón Se rifó photoshop En 20 segundos Solo con comprarlo Ok Esto es obligatorio Las letras pequeñas Son inaceptables Ok Entonces vamos a pedir Un poco más De requerimientos Pues a la Pues a que queden En nuestra puerta Vamos a que Tenemos que comprar esto Bueno Pues tengo dinero Muchachos Tengo dinero Les digo que ya estoy Cerca del millón De obtener el millón Así que yo creo Que no tendría que Que regresar Al programa ese Pero bueno Seguro lo hago Por deporte Ok Obtenido acceso A algunos Este Pues Propósitos generales Ay maravilloso Entonces vamos De vuelta A las regulaciones Qué buena onda Ese señor Quiero ser su amigo La verdad Aunque siento Que escupiría mucho A la hora de hablar ¿No? Yo siento Yo siento ¿Qué le ponemos A esta madre O qué pedo? Ok A ver Este Lobbyist ¿No? Perfecto ¿Qué chingas Es un lobbyist? Sepa el demonio Pero se escucha Lobbyist ¿No? ¿No? Yo creo que sí Mientras tanto Ya nos toca jugar Con este güey ¿No? ¿O con quién? Sí A weeps Ok Oh no No Ah Me agarraron A madrazos Espérense tantito Qué tranza Pensé que tenía Las malguitas De fuera Dije No ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Pero no No Hay que ser mal pensados Está moviéndose Al ritmo De sus esposas Lo tiene esposado Ustedes bufones Incompetentes Necesitamos Esa maldita Camioneta Ah Nomás Se mataron Ese güey Uy Ese cabrón No se tienta el corazón Eres el próximo Jackage Toma perro Adiós Adiós perrín Ahora ¿Por dónde salgo? Oh 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 Vete 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 No Ese cabrón No se Aguado Esas pinches balas Están loquísimas Aguado ¿Cómo voy con mis brazitos Atrás? Aguado Ah Su madre Aguanta Y es que no tengo Para sacar balas Ni nada Oh por Dios Aguado Aguado Me van a atropellar Me van a atropellar Cuidado Ahora ya tengo Un enemigo nuevo Muchachos Tengo un enemigo nuevo Quítate Selfies Aguado Aguado Corran Corran Presta Presta No me lo puedo No me lo puedo robar Porque tengo Aguado 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 Ya me dieron Ya me dieron Me dieron un glúteo Muchachos Me dieron un glúteo Disculpen Disculpen Aquí tengo que llegar A mi casa Tengo que llegar A mi casa Ahí está Perfecto Jefazo Jefazo Me iban a matar Me iban a quitar Mi vida mía De mí Me querían hacer polvo ¿Qué te pasó? Esos sujetos Trataban de matarme Entonces ¿Qué te dije Acerca de De unirte A un maldito Crew Gangsta ¿Eh? Ve a tu cuarto Maldita sea A ver cómo te quitas Esas madres Tú solito Marcando En mi teléfono Nuevo Eso sí Mi iPhone 14 Ok Tenemos algunos Este Sujetos Que están Causándole problemas A mi hijo Ok Esos malditos Hooligans O O sea Están haciendo Problemas Para todo el vecindario Además Tienen pues Una buena propiedad Así con gran valor Muchacho ¿No? Así que Mira No hay que entrar así Con armas ahorita Hasta que se presente Una oportunidad ¿No? Debemos enfocarnos En comprar primero Esta área Mientras está barata Ok Entonces Ya después Les cae la voladora ¿No? Básicamente Y entonces Las ganancias Serán nuestras Para chingarnos Las completas Como ves Así que Tu hijo Probablemente Sobreviva Hasta ese entonces Ok Las propiedades En este vecindario Ahora están Disponibles Para la compra Perfecto Perfecto Ya nada más Tenemos que comprar Toda esa onda Para que se pongan Más baratitas Eso es todo Hasta di una pinche Vuelta ahí De alegría ¿Ya vieron? Que buena onda Que buena onda Vámonos Ahora que tenemos que hacer Misión Completa Ahora quien sabe Qué rayos Supongo que me van a hablar Por teléfono ¿No? O a menos que tenga Que comprar Eso ya les dije Teníamos que Hablar un poquito Ok Ron Que tranza Tengo algunos Algunas inversiones Pero no están madurando Tan rápido Como había disipado Así que pienso Que deberíamos De pues Ver un poquito Más nuestras Nuestras Eh Nuestra fuente De dinero ¿No? En nuestra Y en las adquisiciones Más bien De las granjas Que Que fuimos a agarrar Bueno Si lo dice usted Señor Claro que sí Ya sabes Ron Tú probablemente Piensas ¿Qué? Ah Pensabas Que estaba Muy lejos En una fiesta En un yate ¿Verdad? Pero realmente Estaba en casa Viendo horas Horas Aprendiendo Toda clase De cosas ¿Ya vieron? Medicamentos Superalimentos ¿Ya ves? Bueno está bien Tomo su palabra Por hecho señor No hay pex No hay pedido En el ejido Ahí está Ok muchachos Creo que esta Vamos a comprar Unas cosillas Para que vean Como compramos Bien asquerosamente Bueno esta está Muy cara Estas están baratitas Mira 4000 morlacotes Después estas También son de nosotros Compramos todo este vecindario Y lo ponemos en renta Muchachos ¿Ya vieron? Creo que con esto Ya tendremos Creo la No sé si la mitad No sé la verdad A ver otros baratitos Estos también Como chingados No Mira empiezan a bajar De precio ¿Ya ven? Mientras más pinches Este ¿Cómo se va? Ah no Este subió El de al lado Ah cabrón Pero estos si bajaron ¿No? No siguen subiendo Pero tenemos dinero ¡Demonios! Me siento importante Me siento con todo Demonios Estamos comprando todo Este vecindario Muchachos Para que por ejemplo Estas que son Mira es un multiapartamento Perfecto Vámonos Los llevamos todos Este es condominio Chingones Nada más nos gastamos Hasta que tengamos 800 ¿Va? Venga Este ya está caro Este ya está carito Pero antes tantito Mira le compramos esta El bastardín este Esta otra Y otra de 4000 morlacos Y ya nos sobra cambio Incluso Vámonos Ahí está 800 mil baros Ya con esto Tenemos un buen De propiedades Así que Pues vamos Con esto Terminamos el capítulo Del día de hoy Si llegaron hasta este punto Considen suscribirse Dale un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré mañana Con otro videito Y en unos días Continuamos Nuestro Creciendo Más bien Nuestro imperio En esta isla De sueños Y de grandeza Muchachos Como lo es Hawái Así que nos vemos Muchachos Mañanita Cuídense mucho Gracias por ver Qué chido Que se hayan suscrito Si lo han hecho Qué bonito Si no lo han hecho La verdad Los querré mucho Chas chas Nos veremos Bye Oye perrín Chau